Saca un empate increíble, le roba dos puntos universitarios y lo baja de la punta Podríamos decir que lo jala de la manito, ¿no? Con más opción la U, pero quizás no se va solo, ¿no? No, 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 no Qué golazo, qué buena definición Y este es el primero, el de Quinteros Después de recibir la pelota de Guastavino Qué buena definición del panameño Así empezó el partido, 10 minutos, 11 minutos Penal que no se cobró, penal clarito de Gerson Vázquez Una oportunidad clara para Universitario nuevamente Todavía en el primer tiempo Y esta es la del empate Gracias por habernos acompañado, nos vemos el fin de semana aquí en Latina